para que podamos dar inicio Oscar todo tuyo el escenario ok bueno espero que todos gracias a esta conferencia de gran importancia gracias a ti a Willy por esa presentación y para mi es un placer compartir estos conocimientos con ustedes como ya lo había dicho Willy mi nombre es Oscar Rodríguez yo soy Técnica Lead en Cumbia somos una empresa desarrollada de software aquí en Colombia y nos dedicamos a desarrollar software de aplicaciones móviles aplicaciones web basada en River Race y mi cargo como tal es el Técnica Lead para plataformas de aplicaciones móviles para plataformas Android y IOS en mis tiempos libres me gusta practicar deporte pero son muy pocas las horas de tiempo libre que hay porque en este mundo de la tecnología siempre nos tiene ocupados investigando buscando nuevas herramientas que nos ayuden a facilitar nuestro trabajo y eso es otra de las que puedo decir que mis roles aquí dentro de Tumbe es investigar y buscar nuevos servicios y herramientas que nos ayuden por ese motivo nuestra charla la construcción de un sistema de comunicación en tiempo real pongo a prueba una de esas investigaciones un servicio muy esencial muy fácil de utilizar y que realmente a esta altura de la telefonía móvil la comunicación en tiempo real es muy esencial años atrás se puede decir que unos dos o tres años realizar este tipo de comunicación en el browser etcétera era algo complicado ahora hay muchas herramientas las cuales nos facilitan esa implementación y una de esas herramientas es la que voy a comentar ahora antes de ingresar en lo que es la conferencia en si les voy a mostrar una breve agenda de lo que vamos a hablar de lo que vamos a platicar el servicio al cual yo les voy a hacer énfasis es Pusher vamos a hablar de que es Pusher voy a mostrarles también el manejador web de aplicación que es Pusher con admin de Pusher para manejar sus cuentas las llaves sus aplicaciones etcétera la arquitectura de Pusher como como hace sus aplicaciones etcétera con esto es básico y si el tiempo nos lo permite o a Dios quiera que nos lo permita un demo interactivo entre dos aplicaciones Android que se puedan comunicar de una forma sencilla implementando simplemente Pusher bueno empezando ya con nuestra agenda hablando de de Pusher que es un servicio excepcional que nos ahorra a nosotros una cantidad pero inmensa de trabajo a la hora de implementar Socket porque eso es lo que realmente es Pusher que es un simple API que nos adiciona que nos aporta comunicación bidireccional en tiempo real y agua Socket y que es muy útil ahora para implementar esta tecnología en los navegadores y ahora en aplicaciones móviles esto es algo que realmente es de gran utilidad lo de los Socket en el navegador no era algo nuevo era ya se hacía pero con otras plataformas como las de Flash y había otras ahora con la nueva implementación de Socket en los navegadores se puede implementar de forma nativa el WebSocket y eso es lo que hace Pusher toma esas implementaciones y nos da la facilidad de sus liderías para poder comunicarnos con ellas con su con su API la arquitectura de Pusher es muy sencilla es una arquitectura la cual como nos muestra la gráfica aquí muestra un browser pero puede ser una aplicación móvil una aplicación de auditorio la cual obtiene un server intermedio esos cuadritos que ustedes ven ahí que simplemente es un endpoint de autenticación es utilizado si necesitas utilizar los canales privados o canales de presencia que en su momento voy a explicar para utilizar Pusher tú necesitas tener un endpoint como de autenticarte para saber de que tú eres el que vas a conectarte hacer la conexión a Pusher y Pusher te deja pasar no necesariamente necesitas un server de autenticación para comunicarte con Pusher tú lo puedes hacer directamente con el API aplicación Pusher pero la limitante es que solo lo puedes hacer para canales públicos y nada más puedes escuchar eventos de esos canales públicos no puedes suscribirte a canales privados y no puedes enviar mensajes entre canales entonces es como que la desventaja sin endpoint de configuración ya teniendo el endpoint de configuración tú te autenticas eso lo utiliza cada vez que tú vas a suscribir a un canal privado o de presencia y luego que esa autoindicación esté dada se hace la magia ya la comunicación queda entre tu app y Pusher y continúas con la comunicación con los canales las conexiones es algo muy importante en Pusher es un medio fundamental de la comunicación del servicio como tal las conexiones en Pusher es algo impresionante porque son conexiones bidireccionales o sea no es una simple conexión para yo intentar mandar un mensaje por Pusher sino que vas más allá cuando ya nosotros vamos a implementar un sistema ya con conexiones o canales privados lo más lógico es que tengamos mensajes cifrados entonces Pusher te da a ti esa ventaja tú puedes implementar una conexión enviándole parámetros de opciones donde tú le puedes enviar si estás en un protocolo HTTPS puedes decirle que la conexión de Pusher los mensajes que vayan en determinados canales sea cifrada le puedes enviar parámetros de autoridad le puedes enviar parámetros por header y lo puedes recibir en tu endpoint que ahora lo voy a mostrar que es una simple porción de código que lo puedes hacer en Ruby en PHP en Java en Node.js en infinidades de programas porque hay muchas liderías para poder implementar eso es sencillo entonces tú a ese endpoint le puedes enviar muchas cosas muchos parámetros y a la vez puedes escuchar los eventos o lo que pasa con esos parámetros las opciones de los parámetros que es lo que yo estaba hablando es algo similar como este es un objeto tipo JSON donde si tú tienes ya la conexión como les dije HTTPS tú puedes decirle esta conexión va a ser segura inscrítela el endpoint mi porción de código en PHP va a recibir unos parámetros X se los voy a enviar lo puedes hacer por acá si necesitas lo puedes hacer por acá y simplemente cuando el pusher vaya a suscribirse a un canal él envía por debajo todas estas configuraciones y del lado del servidor tú haces las validaciones pertinentes que quieres hacer y a esas validaciones dependen de la necesidad de tu proyecto de la arquitectura que estás manejando pero puedes hacer mucho más que una simple conexión el siguiente es la siguiente parte de pusher es el proceso de autenticación que es como que la parte un poquito no complicada sino que hay que entender antes de hacer una conexión directamente con pusher que es para mí lo más importante de todo como ustedes pueden ver acá la gráfica el proceso de autenticación es algo muy sencillo tú realmente distancia tu objeto de pusher con el apt-key que lo vas a obtener ahora les voy a mostrar el admin o el manejador de aplicaciones de pusher al hacer tú la distancia del objeto pusher tú simplemente él hace una conexión web socket y te da un objeto tipo pusher que tú vas a reutilizar ese objeto que tú vas a utilizar me dicen que en el chat que se escucha muy bajo te estoy platicando por el chat privado pero ¿podrías subir un poquito el volumen de tu micrófono donde está la parte de micrófono en cámara ahí la flecita hacia abajo y ponerle un poco ya me puede escuchar mejor ok perfecto perfecto ok perfecto perdón la interrupción Oscar pero estaba muy frecuente la pregunta pero muchas gracias a toda nuestra audiencia por el dato y bueno no les quito más tiempo a Oscar para que siga hablando de este tema tan interesante gracias Oscar ok perfecto voy a retroceder un poquitico de la parte de la conexión que de pronto no me escucharon disculpa por no estar atento acá al volumen pero como les decía la conexión de pusher es una conexión jurisdiccional que tú aparte de hacer una implementación de una conexión puedes hacer muchas más validaciones en el lado del end point donde va tu código de autenticación ya sea en PHP en Ruby en Node.js esas opciones o parámetros de opciones pueden variar según tu necesidad yo les mostraba que tú a la conexión de pusher le puedes enviar un objeto tipo JSON donde puedes decirle a la conexión si tú tienes un protocolo HTTPS que tu conexión y tus mensajes en esa conexión van a estar cifrados puedes colocar que el encriptor es true y vas a tener una conexión cifrada en un protocolo HTTPS le puedes decir en tu end point yo quiero manejar aparte de esa de esa suscripción de pusher quiero manejar una barrera de autenticación porque así lo requiero puedes enviarles parámetros autenticarlos puedes enviarles parámetros por el header y allá del lado de tu servidor puedes manipular esos parámetros y darle un poquito más de seguridad o implementar algún tipo de necesidad que necesites en tu proyecto como tal pero es más que una conexión es bidireccional porque realmente tú te conectas y escuchas qué está pasando y dependiendo de lo que está pasando tú continúas con el proceso de autenticación es muy importante esta parte de pusher lo otro que le estaba comentando es la parte de la autenticación el proceso de autenticación que es lo más importante como tal que es prácticamente lo más tedioso a la hora de implementar pusher el proceso como tal es muy sencillo como ustedes pueden ver unas cajitas amarillas que están acá ellos te explican a ti más o menos cuáles son los pasos o cómo va la conexión de un lugar a otro viendo que la primera cajita es tu server la app en tu server la app en tu server es como donde tú tienes la parte el código ruby java php donde tú vas a implementar la autenticación esa es la se puede decir que el servidor de autenticación o el servidor tercero está tu web browser como tal donde es el que va a enviar a recibir la comunicación la librería la librería de pusher javascript java como la tengas y finalmente el servicio pusher la conexión como tal como lo podemos ver acá es una conexión normal tú cuando tú instancias tú necesitas pasarle un api key ese api key lo obtienes ahora vamos a ver en el admin de pusher cómo manejar nuestras aplicaciones cada aplicación tiene unos settings donde tú puedes ver las credenciales de esa aplicación esas aplicaciones tienen un app id tienen un key y tienen un secret key todo eso lo necesitas tú a la hora de conectarte tanto en el cliente como en el servidor para que puedas tener una autenticación exitosa en este caso como tu web es un cliente necesitaría solamente el app i key la llave como tal en tu servidor de autenticación si necesitaría las tres para que puedas autenticar a ese objeto que va a suscribirse a un canal de tu aplicación entonces el proceso es muy sencillo tu instancia es el objeto pusher él va al servidor él te devuelve un objeto tipo pusher que luego vas a utilizar para crear los canales suscríbete a los canales enviar mensajes y luego cuando tú vayas a hacer una suscripción que es la parte número 4 está acá el paso número 4 es donde pusher va a hacer la autenticación cuando tú instancias él no realmente no está autenticándote con ningún tipo de servidor él te autentica cuando tú cuando tú te suscribes pusher por debajo la librería de pusher ya sea en javascript o en el lenguaje que tú tengas él por debajo envía un un request en http con el método post envía el nombre del canal y el socket id que obtuviste del objeto pusher él lo envía por allá y tu servidor el que tienes tú para autenticar recibe esos parámetros validan que salen esos parámetros hace una autenticación con pusher y pusher te devuelve un un string con un formato que da autenticación para decirte que puedes pasar y de ahí en adelante hacer la comunicación que es la parte creo que otra vez se volvió a bajar tu volumen muy drásticamente ¿y ahora si me pueden ver? ¿pueden escuchar? no sé el público me podría decir si se escucha ya mejor porque de repente se bajó prácticamente a nada ok perfecto ok perfecto muchas gracias Oscar no te interrumpo más bueno voy a estar pendiente me escriben cualquier cosita voy a estar pendiente al chat porque veo que se va y viene me imagino que es por la conexión que que sube y baja la ganancia entonces voy a estar pendiente cualquier cosa me escriben y de una enseguida subo el volumen del audio entonces ese es el proceso de autenticación con Pusher que es algo básico que es algo muy se puede decir que lo más tedioso que nos ofrece Pusher para utilizar su servicio pero después es magia luego del proceso de autenticación ahí si vamos a hablar sobre el endpoint ese que es clave o el servidor de autenticación que es clave para tu poder autenticar a una aplicación o usar una aplicación de Pusher entonces Pusher tiene varios ejemplos en diferentes lenguajes de cómo implementar un endpoint de autenticación los lenguajes son muchísimos en la misma página de Pusher ustedes pueden encontrar que hay ejemplos de cómo implementar un endpoint de autenticación con RAIS con OGA con PHP ASP Python Java ahí lo que hay es librería para este tipo de implementaciones y la implementación es muy sencilla acá le pongo un ejemplo de cómo sería la implementación si ustedes estaban utilizando Node.js yo aquí puse Node.js sin embargo en mi ejemplo yo lo hice con PHP porque se me hizo mucho más fácil configurarlo pero básicamente lo mismo tú del lado del servidor lo que vas a tener es un código como este la cual tú configuras aquí el AppID el Key el Secret Key que lo tienes del Admin y simplemente cuando el objeto Pusher se suscriba a un canal el envía por post HTTP un socket ID y un channel ID un servidor obtiene ese socket ID ese channel con el código que tienes de Pusher lo autenticas y le devuelves un string de autenticación en formato JSON que le indica a tu aplicativo cliente que ya estás autenticado y que te deja pasar luego de hacer esto puedes suscribirte a los canales privados a los canales de presencia que tú quieras y enviar mensajes de una forma supremamente sencilla básicamente esto repito es para si tú necesitas utilizar canales privados si necesitas implementar o suscribirte a un canal público simplemente distancias el objeto Pusher y creas te suscribas a un canal público y fuera pero no puedes enviar mensajes entonces no tiene gracia ya yendo nomás a la parte de los conceptos básicos Pusher maneja dos conceptos muy fundamentales uno de ellos son los canales los canales es prácticamente lo más importante de Pusher porque es como el filtro que tiene Pusher para para coger la información y repartirla entonces son de mucha importancia y su concepto es muy fundamental cada aplicación tiene un límite de canales un límite de canales sea que tú te registres con Pusher en una cuenta gratuita tú tienes infinitos canales para conectarte ellos no te ponen problema por eso tú puedes conectarte el usuario puede escoger los canales donde él pueda conectarse la única limitante con el plan free de Pusher es que tienes un límite de conexiones que no estoy mal el plan gratuito es de 20 conexiones pero dependiendo de tu proyecto puedes hacer un grey al plan y obtienes mucho más conexiones si es enterprise si es normal etcétera entonces eso depende básicamente de tu plan como tal pero puedes crear con la cuenta de Pusher infinitos canales hay tres tipos de canales que maneja Pusher los canales públicos son los que no requieren tanto proceso ni autenticación los privados y los canales de presencia los canales privados es para tú realmente obtener un filtro de cierta información y manejarlos por los canales privados así lo recomienda Pusher los canales de presencia son prácticamente es un canal de seguridad al canal privado porque los canales de presencia básicamente se utilizan como para saber que personas están suscritas a un canal privado X quienes están online quienes están utilizando ciertos recursos etcétera etcétera uno puede jugar con esa implementación que te da Pusher de los canales de presencia pero prácticamente son canales de seguridad los canales privados los canales públicos como ya yo lo había comentado no requieren ningún tipo de autenticación para poder suscribirte simplemente instancias el objeto pusher con el app key que tienes del admin instancia y te suscribes a un canal así lo puedes hacer sencillo y no hay ningún tipo de inconveniente puedes atarte a un evento escuchar todos los mensajes de ese evento pero lastimosamente no puedes enviar mensajes con la librería de Pusher con un canal público lo puedes hacer porque Pusher tiene un REST API que tú puedes ya simplemente como es Wattsocket enviar HTTP request y con el de Pusher tú puedes enviar mensajes puedes conectar puedes suscribirte pero es un poquito más tedioso porque tienes que hacerlos con REST entonces es un poquito más complicado pero con la librería desafortunadamente no lo puedes hacer luego vienen los canales privados que si es prácticamente el fuerte de Pusher que es se necesitan permiso como ya lo vimos para tú poder hacer a los canales cada vez que tú te suscribes a un canal ocurre un HTTP request que envía al endpoint de configuración en tu server el channel al que te vas a suscribir el socket ID autentica y luego él te deja pasar como lo vimos ellos los canales privados tienen se puede decir que sus prefijos para que puedan funcionar tú no puedes colocarles cualquier nombre a los canales privados ellos manejan sus prefijos si necesitas conectarte a un canal privado tú pones private guión y el nombre del canal de lo contrario la librería en cualquier lenguaje te va a decir que no no tienes se puede decir no sigues con el estándar que ellos tienen para los canales privados entonces le colocas el prefijo el nombre del canal que le vas a colocar y luego si haces la conexión luego de los canales privados el otro canal que es de gran importancia que son los canales de presencia que se basan en la seguridad como le dije de los canales privados y permiten saber ciertas cosas que los canales privados te dan a ti una funcionalidad de información que los canales privados no te brindan entonces uno juega con ese tipo de funcionalidad y también tiene su prefijo al suscribirte a un canal de presencia colocas presa en guión y el nombre del canal y haces la conexión por último otro concepto importante de Pusher antes de ver el demo antes de la alfilería son los eventos los eventos es algo que realmente muchas personas tienen confusión porque muchas personas tienden a confundir que es evento y que es canal porque no puedo simplemente utilizar eventos y no canales entonces hay como cierta cierta confusión y prácticamente los eventos es donde tú empaquetas el mensaje que vas a enviar y el canal simplemente es el filtro de esos eventos puedes hacerlo de que un evento porque lo puedes hacer tener un solo canal y dependiendo del mensaje o del evento por medio de un ID filtrar los usuarios que tengan esta ID y den la información los que no tengan esta ID no lo ven pero no no es eso porque para eso es el fuerte los canales privados para filtrar la información para si yo quiero estar en una charla en un salón en un evento los usuarios que se suscriban a ese evento lo pueden escuchar y no tratar de hacer cosas que realmente la misma librería el mismo pusher nos recomienda y no está bien que lo hagan entonces prácticamente ese es el objetivo de los canales empaquetar la información los mensajes que van por los eventos perdón empaquetarlos que van por los canales ya sea privados o públicos los eventos tienen algunos métodos que son también de gran importancia el el que es como atarte simplemente yo me los paso es me conecto a pusher me suscribo a un canal y me ata un evento atarte un evento es escuchar todo lo que pasa por ese evento todo lo que puedes escuchar en si pocas palabras todos los usuarios que se aten a un evento pusher envía como broadcast de mensajes y todos los que están atados a ese evento van a escuchar ese mensaje entonces eso es la importancia del bind de la tarde a un evento en un bind es simplemente decir hey no quiero más escuchar mensajes de este de este evento también los eventos son utilizados para para traquear algún tipo de operación en las suscripciones en los registros de pusher el envía eventos para a ti alertarte de lo que está pasando con alguna operación y por último está los que son simplemente como los los mensajes que tú le vas a enviar a a un determinado evento que está atado a un canal entonces prácticamente esos son los los métodos en los cuales se compa el pusher nos ofrece y que podemos hacer maravilla con esto el demo que es que voy a mostrar a continuación déjenme ver cuánto va a ver está muy bien es vamos a poner en práctica todo esto que estamos hablando pero antes quiero mostrarle el admin que le estaba hablando al principio de pusher tú te conectas a pusher.com te logeas usuario y una señal y cuando tú ingresas a pusher vas a ver algo parecido como esto es el dashboard de tu administrador aquí tú puedes manejar tus aplicaciones puedes crear cuantas aplicaciones quieras yo ahora mismo tengo creada una que se llama main que es donde está seteado el demo que les voy a mostrar al dar clic en main yo voy a tener toda esta información al lado derecho pantalla si pero es un momentico voy a compartir mi escritorio para mostrarle a quien me refiero en la pantalla me dicen si ya me pueden ver si ok perfecto ahora es ok esto es el admin de pusher cuando tú vas a pusher.com ya tú ingresas tu usuario y contraseña al registrarte tú vas a tener un vas a ver un admin como este para manejar tus aplicaciones puedes tener todas las aplicaciones que tú quieras y te permite a ti como que ver todos los settings de tus aplicaciones en mi caso la aplicación que yo voy a utilizar para el demo es el main donde está seteada todas las llaves de configuración si ustedes pueden ver en la parte izquierda acá están que app credentials son todo lo que necesitan ustedes para autenticarse tanto en el cliente como en el servidor tenemos el app id tenemos el key que lo necesitamos en el cliente el secret que lo necesitas en el servidor las tres entonces aquí nos da toda esta información como tal también podemos ver en la parte izquierda como la consola de pusher es donde tú puedes ver todos los mensajes todo lo que está sucediendo con tu aplicación cuáles son los mensajes de entrada cuáles son los mensajes de salida los 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 canales que se han suscrito etc 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 también puedes tener como un una plantillita aquí de para tú testear tu aplicación enviándole mensajes a a a a ya sea que esté una app en el browser en la aplicación móvil como la tú le implementes a tu cliente tú le envías en determinado seleccionas el canal seleccionas el evento le creas una estructura del mensaje que vas a enviar lo envías y tú puedes jugar si no tienes ya como tal el sistema para tú probar el push entonces push te da todo este tipo de ventajas y de herramientas para tú poder comenzar a inventar me permiten si me están si me están escuchando bien se me bajó un poquito ok perfecto bueno entonces vamos a ir a al grano a un demo yo creo que todavía me queda me queda tiempo para hacerlo desde cero vamos a hacerlo desde acá desde cero yo lo voy a crear un demo en android lo voy a hacer desde cero para que todo el mundo sepa cuáles son los pasos lo fácil que es implementar un sistema de tiempo real con push y todas las ventajas que nos dan aquí yo lo tengo hecho pero la idea es hacerlo desde cero y que ustedes vean paso a paso como son las cosas pues vamos a empezar me puse un chat me perdonan si hay personas de pronto que no estén familiarizados con android pero independiente del lenguaje de la plataforma la implementación es lo misma es la misma en android en objectc en javascript en un es la misma porque la sintaxis es la misma lo que quiero mostrar es simplemente como es en la sintaxis de java como funciona como interactuamos con él pero no se preocupe con el lenguaje me disculpen si hay personas que no tengan conocimiento en android pero es algo muy sencillo me permiten saber si alguien tiene problemas con el tipo de letra de acá del id y si no para continuar con la presentación ok perfecto bueno lo primero que vamos a hacer es irnos a pusher java client que es la librería de pusher para para java para clientes java especialmente android tú te vas al al github y puedes si nos vamos a pusher punto com le vamos a doc client library vamos a obtener librerías como se lo había dicho en ojeti c en android en punto net silverlight en action script en ruby y todos estos lenguajes que están acá hay mucha mucho material de donde uno puede defenderse y implementar pusher en mi caso yo selecciono la recomendada por ellos que es pusher java client me explican como implementar un canal como se las conexionan etc 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 en el caso mío yo me voy a bajar ya el el ya que es el que realmente necesito para poder implementar el el demo cojo allá me voy acá un short aumento la librería luego me voy acá en lib selecciono la librería y voy a voy a agregar la librería a mi android studio project esperemos que el haga el date y apenas que él sintonice ya podemos utilizar todas las librerías y todo lo que nos da pusher para poder hacer la conexión y poder probar aquí ya probó ya todo funciona corre perfectamente lo veo bien ok perfecto bueno ahora lo primero que vamos a hacer es la conexión de pusher voy a crear un objeto tipo pusher voy a hacer lo más rápido posible para que nos alcance el tiempo implementamos pusher voy a necesitar un canal privado para la interacción del chat creo mi canal privado el mar channel voy a crear aquí un screen nombre del canal debe tener el prefijo que les dije en la presentación private y seguido del nombre que ustedes deseen le voy a colocar pusher room y luego vamos a hacer lo mismo vamos a crear un evento event name los eventos hay que colocarle prefijo decline y le voy a colocar también que sea el mod push room luego que ya tenemos estos objetos que prácticamente nos van a permitir a nosotros hacer la conexión lo otro que hay que ver de la documentación de 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 pusher es la parte de la autenticación la librería que nos da en este sesión es lo más tedioso como le dije que hay que hacer y luego ya podemos hacer la conexión con esto que realmente es lo que necesitamos portamos las librerías que nos podrías regalar otra vez una subida de volumen que nos volvió a bajar ok ya volvió a bajar el volumen no subir el volumen sí pero está no sé si es por la conexión porque ya lo tengo completamente al máximo ok otra vez ahí está muchas gracias ok ok disculpen por la conexión eso debe ser acá por la la conexión de la oficina que sube y baja el volumen del audio bueno sigamos aquí donde va a haber la magia o el proceso tedioso de push que es la identificación aquí en autorize donde va el endpoint que yo lo tengo lo pueden tener ustedes en el lenguaje que ustedes quieran yo lo hice en PHP en un servicio de Heroku está prácticamente acá si ustedes pueden ver cada vez que yo voy y hago enter él me da como o out me pone mi API kit dos puntos y una un número de encriptado que es una llave que encripta el canal con el socket y hace un encriptado y me devuelve ese número eso es él se va a conectar para hacer la autenticación copio esta url acá y simplemente la copio luego voy a push selecciono en up key está mi key el key que yo necesito para hacer la conexión y fuera aquí ya prácticamente tenemos la conexión como tal luego estamos en la conexión hacemos una conexión y tenemos nuestro estado de la conexión luego el paso siguiente es suscribir al canal que vamos a crear para entrenar la comunicación ese canal va a estar relacionado a la esta variable me voy a suscribir subscribe a un canal privado le tengo que decir cual va a ser el nombre del canal y él me obtiene o me devuelve unos métodos donde yo voy a poder trackear que está pasando con esa suscripción igual con la conexión yo aquí tengo connection state change por ejemplo si se me vale el internet o se me cae la conexión yo puedo saber cuando se cae si hay un error lo puedo saber igual con la suscripción de un canal privado puedo trackear todo y poder hacer algún tipo de implementación dependiendo de lo que tú quieras hacer con alguno de estos métodos luego la suscripción el último paso o el penúltimo paso es atarme a un evento por donde yo voy a mandar los mensajes ese evento hace parte del canal que me acabo de suscribir todo evento hace parte de un canal tú no puedes tener un evento ahí ligado sin un canal asociado o sea por regla evento que tú te haces tiene que tener un canal nuestro canal es el que acabamos de suscribir ahí arriba entonces para tú tienes el atar que recibes el nombre del evento colocamos acá arriba y luego este también tiene este que está acá ya básicamente con esto que yo tengo acá entable el 60% o 60% de toda la conexión de pusher lo que realmente tendría que hacer entonces vamos a hacer una prueba muy sencilla antes de todo tengo que decirle a mi aplicación que va a utilizar servicio de internet por lo tanto tengo que habilitarse lo voy a colocar aquí como log para que cuando llegue un mensaje que voy a enviar desde la consola ustedes puedan ver ese todo mensaje que llega de la consola o que llega al evento llega al último stream que ellos colocan en librería S3 pero usted lo puede renombrar colocarle mensaje y chitarlo acá entonces yo acá tengo un emulador yo no utilizo el emulador activo de Android nada por el estilo porque es muy lento y no me deja no me hubiese dejado hacer lo que quiero hacer con la presentación utilizo Genymotion que es un emulador muy potente que utiliza VirtualBot donde yo tengo todos los emuladores de los sistemas operativos del teléfono yo simplemente los corro y puedo correr como si estuviera corriendo un plantallero de UI voy a esperar que empiece aquí Oscar ¿sí? ¿nos ayudarias otra vez con tu audio por favor? ok perfecto gracias Jacqueline permíteme saber si si ya lo puedes ver ok perfecto perfecto bueno listo ya tengo ya tengo el emulador del motorola acá el próximo paso es lanzar la aplicación sin interfaz lo vamos a colocar en el siguiente paso pero ver la conexión y poder interactuar por ahora con sola app móvil y el siguiente paso es luego tener una interfaz que nos ayude a implementar un chat para que pueda ser visible perfectamente dejemos que compile ok aquí la aplicación arrancó y si nos vamos a debió por cerca vamos a ver acá voy a lanzarla otra vez para que vean que está pasando con la consola aquí está siguieron en la consola cuando lancé la aplicación móvil apenas él arrancó él hizo una conexión y se suscribió a canal primer pusher room si yo ahora mismo desde la consola envío un objeto tipo jason hola ya en mi aplicación móvil por lo pronto en el lo tendría que estar viendo ok no lo vio revisemos porque no está atando no escucho el mensaje el mensaje no lo vio vamos a revisar acá channel event aquí host new connection establecida enable render ok ya vi el error el error es que estaba acá cliente push error ok ya vi cuál es el error el error es que yo coloque aquí en el en el texto no room sino le coloque doble m o sea el nombre del canal para que tenga acá pero mire que desde la consola ya con el nombre que le puse cuando compiló de room él me llegó el mensaje le puedo colocar como van todos como va todo y ya él lo va a escuchar como tal si lo pueden ver acá en la parte de abajo lo pueden ver en la parte de abajo de la consola como tal 10 minutos entonces ahí ya estamos teniendo estamos nos atamos a un canal nos nos atamos a un evento nos suscribimos a un canal y ya tenemos ya estamos teniendo comunicación de una forma muy sencilla por websocket sin hacer gran cosa el siguiente paso es ya ir a implementar ya el chat para que ya se vea el poder de push vamos a hacerlo lo más rápido posible para que podamos ver lo importante de esta herramienta que es muy fácil de hacer voy a tratar de demorarme lo más poco posible para implementar esto entonces vamos a hacer un ok vamos a implementar aquí algo donde coloquemos el nombre nosotros el mensaje de nosotros mensaje que se va a poner a escuchar a enviar vamos a colocar aquí un botoncito enviar y coloquemos una lista para que veamos ya bien el chat como tal aquí le vamos a colocar enviar enviar aquí en name vamos a ponerle mensaje 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 y luego control 20 vamos a para crear el name txt edit txt message txt la lista que es un list view voy a colocarle chat list o la lista voy a necesitar un adaptador para que se vea bien nombre mensaje le voy a colocar el adaptador un adaptador para la lista necesitaré también un array list que objeto que va a ser el 8 list y necesitaré bueno por lo pronto es esto vamos a castear a coger de bueno acá está hay que edit dos edit test no sé cuál es edit dos edit test lo más recomendable es colocarle voy a colocarle aquí el mismo message name test y el test abajo le voy a colgar el message test listo entonces aquí te voy a colgar un message ok la lista chat list la lista list view ok ok y aquí si podemos tener una breve interacción con el canal luego vamos a colocarle un método que cuando le de enviar envíe el mensaje personalizado que yo le voy a escribir send message o lo voy a hacer de la lista simplemente le coloco que el send message simplemente lo que va a tener es el trigger del canal simplemente le digo voy a hacer el trigger al evento que estoy acá event name que queda acá y el recibe como parámetro el mensaje es un json en stream un objeto tipo json en formato stream entonces lo podemos crear voy a llamar message le escribimos en ese y le colocamos vamos a colocar que que nada más va a tener el nombre de la persona que lo voy a tener aquí de este texto y le voy a colocar también que json muy sencillo nombre mensaje lo vamos a tener de message el acá nos está pidiendo un trytash para 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 vamos a colocarlo acá ya ok con esto tenemos prácticamente 70% de la aplicación y le decimos a la actividad que cuando yo le de un click al click del botón ejecute el el método send message que me va a enviar un trigger a push me va a crear un mensaje y voy a interactuar con mi chat luego lo que necesitaría acá es crear un adaptador pero como ya estamos cortico de tiempo yo acá tengo una porción del código del adaptador para que nos facilite y no nos quedemos en algo tan básico voy a colocarlo acá que nos va a ayudar como a que nos va a ayudar a que nuestra listica sea lo más parecida a un chat ok en este voy a coger un adaptador que simplemente cada fila yo voy a coger el objeto mensaje y lo voy a colocar en el orden que vaya llegando el nombre del mensaje como lo hayamos definido luego ya para terminar simplemente al chat list le decimos este va a ser mi adaptador y el último método que nos faltaría es add message chat que va a ser este método simplemente lo que va a ser es cada mensaje lo va a pintar en una tabla en la entrada y salida y estaría nuestro demo para entonces recibiría un person object un objeto y el adaptador para recibir este objeto y nuestro adaptador lo va a renderizar como vamos a autorizar cada vez la lista por cada mensaje enviado o recibido nosotros vamos a modificar la lista en el hilo principal entonces tenemos que hacer un un hilo en el hilo principal para que nuestra aplicación no no vaya a graciarse y simplemente le dices al adaptador este mensaje lo vamos a o esta rutina lo vamos a llamar cada vez que recibamos un mensaje de este evento nos está pidiendo acá el cash y cada vez que vayamos a a crear enviar un por acá le pasamos un message vamos a ver si le queda mensaje escribamos se limpia la cajita de texto bueno ok ya en teoría tendríamos que tener nuestro chat para que no se vaya un cash compilamos y ya en teoría tendríamos que tener nuestro chat interactivo luego instanciamos otro emulador y dos dispositivos emuladores android van a catear el uno del otro con pusher vamos a ver si todo está bien listo mi nombre es oscar oscar y hola a todos vamos a ver que todo esté bien aquí está oscar hola a todos si yo ahora voy a pusher a la consola y le pongo mensaje hola oscar pero me coloco como diana diana ok me llega diana entonces la idea ahora ya tenemos nuestro chat vamos a unimotion distanciamos otro otro emulador otro celular que va a ser un network y tendríamos listo nuestro chat en tiempo real push esto es un meso aquí está nuestro chat antiguo vamos a esperar que el otro aquí tengo aquí tengo la otra estancia con el software guru hola a todos y podré interactuar y tengo un chat en tiempo real entonces espero que ya tenemos nuestro chat en tiempo real si tienen algún tipo de de pregunta algún tipo de comentario déjenme ver como estoy de tiempo creo que estoy un poquito pasado perdón Oscar andamos ya pasados de tiempo pero por favor pongan todas sus preguntas en el chat por favor para que podamos este hacerse llegar a Oscar vamos a poner sus datos de contacto para que ustedes puedan contactar de manera más privada a Oscar y de todas formas las preguntas que hayan en el chat se le van a hacer también llegar a través de correo y él las podrá contestar en la parte de nuestro sitio web Oscar una infinidad de felicitaciones por esta gran gran presentación es sumamente interesante seguramente tendremos a Oscar lo invitaremos a que esté en SG Campus en algún en algún momento para que nos pueda seguir enriqueciendo con todo lo que él sabe acerca de de todo lo que son tecnologías móviles en tiempo real y y bueno no se olviden de entrar todos los miércoles a las 2 de la tarde en SG Campus para que estemos aprendiendo los nuevos tecnologías no se olviden que tenemos la la expo en junio y no se olviden de que hoy inició la la expo de talento en SG talento y bueno pues suban sus currículums y seguramente vamos a encontrar una gran variedad de diversos puestos y lugares de trabajo y gente con un talento específicamente en el área de TI Oscar reiteradamente muchas gracias por estar con nosotros gracias por esta gran charla fue muy interesante todas las preguntas que tengan por favor póngalas ya de un inicio por favor en la en la parte de del chat les dejo el el correo de Oscar Rodríguez para que lo puedan contactar cualquier otro dato lo pueden pedir directamente por correo a Oscar y bueno pues nos despedimos vamos a seguir con las con las siguientes conferencias y pues no sé si quieres agregar algo más de tu plática Oscar bueno lo que quiero agregar es tu plática es que primero que todo agradecerles a todos ustedes por estar por compartir conmigo esta experiencia y que no nos quedemos con lo que ya sabemos que investiguemos que todos los días están saliendo nuevas herramientas que nos van a facilitar la vida o sea todos los días están saliendo nuevas plataformas nuevos servicios y que realmente nos sorprenden los cambios y lo que realmente influye en nuestro desarrollo en nuestro futuro entonces nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes por acompañarme y que si tienen algún tipo de pregunta alguna inquietud ahí está mi correo y con mucho gusto les contestaré las preguntas inquietudes a cada persona que me escriba gracias gracias Gracias. Ya no alcanzo a escuchar a Oscar, tenemos un pequeño problemilla de internet, pero les pego la liga para la siguiente conferencia, que es un keynote que vamos a tener ahorita. Muchas, muchas gracias Oscar por tu presencia y ahí están los datos de Oscar y seguimos en contacto. Gracias. Gracias a ti Oscar. Saludos a todos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.